¡Están echando a tres familias a la calle sin orden! ¡Tiene que salir! ¡Están aquí abajo tú! ¡Oye! ¡Vamos a parar este derribo! ¡No vamos a parar este derribo! ¡Es un placer estar con todos los cuatro chicos! ¡Que me he curado! ¡Esta manda que te bajaras aquí abajo! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Lentrarte la línea! ¡¿Qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Por qué me das?! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!